... Se ha firmado el convenio con los artistas que van a hacer la Vendimia 2021. Creo que hay que rescatar varias cosas. En primer lugar, algo que es de público conocimiento en la situación en la que estamos a nivel provincia, país, mundo, con esta circunstancia, digamos, de esta pandemia. Se ha trabajado muchísimo desde el Ministerio de Turismo y Cultura con todos los artistas para poder tener la posibilidad de realizar esta Vendimia 2021 bajo los formatos que hoy se pueden realizar y se puede trabajar. Se ha firmado, se han garantizado los mil puestos de trabajo de los artistas mendocinos y de las artistas mendocinas para esta Vendimia bajo una modalidad de casting para todo este proceso de la Vendimia. Así que estamos muy conformes, muy contentos y surgido de mucho diálogo, de mucho trabajo con ellos y el resultado ha sido muy positivo para la provincia y para el sector de la cultura. Hemos podido llegar a un acuerdo muy satisfactorio con la totalidad de las asociaciones y sindicatos que tiene la provincia de Mendoza en distintas regiones, incluso de la provincia, hemos con gran satisfacción podido garantizar de algún modo por la decisión que tomara el gobernador Suárez, no solamente de que avanzáramos en alguna modalidad o en alguna forma de realizar nuestra Vendimia, sino que esto también respondiera a poder ayudar a un sector un poco tan castigado en estos días como el sector artístico. Así que bueno, hemos avanzado no solamente en la garantía del trabajo a esos mil artistas que otras veces han participado en la Vendimia, sino también en aspectos que son de mutua preocupación como tiene que ver con las condiciones sanitarias, en que los artistas van a trabajar, en los procesos de selección. Así que bueno, estamos avanzando en los acuerdos, esperamos que esto siga así y que entre todos podamos llegar a una distinta pero linda fiesta de la Vendimia 2021.